Alex Sintek, esto dijo jurado de, La Voz Kids, sobre su puesto acoso a menor. El cantautor mexicano Alex Sintek, es uno de los actuales jurados del concurso de canto para niños, La Voz Kids. Sin embargo, en las redes sociales los internautas han estado haciendo varios comentarios, que cuestionan la presencia del mexicano en el reality, puesto que en 2018 el artista fue el protagonista de una presunta denuncia, que impuso un joven influenciador contra él. Por medio de Instagram, el joven conocido como Laman Breck, que en ese entonces tenía 17 años, compartió unas historias en las que revelaba algunos de los supuestos chats con Alex Sintek, los cuales parecían muy normales al inicio, pero luego se habrían tornado un poco incómodos, según lo que comentó el influenciador. En los pantallazos compartidos, el artista se habría presentado como un cantante mexicano, le dijo que estaría encantado de ser su amigo, que quería visitar Manchester algún día, y le enviaría su perfil de Spotify, para que el influencer pudiera escuchar su música. Según lo compartido en redes sociales, la conversación terminaría con un par de mensajes del mexicano que al parecer decían, estoy bromeando. Diviértase señor Laman, disfruta la vida. Evite los malos juicios. Aunque la denuncia del joven británico no pasó de las redes sociales, pues en ningún momento se instauró un proceso penal en su contra, para esclarecer las supuestas conversaciones con el cantautor, lo cierto es que tras el estreno de la voz Kids, varias cuentas en redes sociales empezaron a relucir su pasado, criticando al canal televisivo, por escoger a un artista con supuestos antecedentes de acoso, en un programa dedicado a los niños de Colombia. Tras la polémica, el artista aclaró lo que había sucedido en los medios de comunicación, expresando que siguió los consejos de un abogado, quien le había dicho que era mejor no tomar acciones legales. Ni demandes, ni te defiendas, ni nada, mejor quédate calladito. Es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre más hablara del tema, se iba a hacer más grande, y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño, dijo Sintec en una entrevista con Jordi Rosado. Finalmente, el cantautor dijo, nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación real. Yo creo que el público mexicano no se la compró, las muestras de cariño y soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México, pero en el extranjero sí me hicieron mucho daño, porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina y España de mí es que, este cuate andaba acosando. Pues Jordi, yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, cualquier cosa, y de veras, veanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa, ni mucho menos. La manera, el tinte en que los medios, y es algo que sí me entristece, un capítulo muy triste para mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda. Tienes millones de personas usando redes sociales, y una persona, una, no hubo varias, una persona me señala, y se me vienen encima los medios dudando de mí como la dignidad que tengo como persona, la integridad como persona que tengo, porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá, o sea, nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real, yo creo que el público mexicano no se la compró, no se la creyó, y las muestras de cariño y de soporte de la gente, para mi, han sido muy grandes en México, pero en el extranjero sí me hicieron mucho daño, porque la idea que se quedaron Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en España, de mí, pues es que, sí, este cuate andaba acusando, dijeron que un niño inglés, o sea, yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pendejo usando las redes, la verdad, Jordi, y la cagué horrible porque todos mis asesores me dijeron, quédate callado y niega categóricamente haber hablado a este cuate, y tú no dijiste nada, y tú no hiciste nada, y mándalo al demonio, pero yo inocentemente dije, no, pues voy a hablar con él, ¿cómo es que me quiere hacer daño así? y le escribí, oye, yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo? y entonces publica esto, y ahí dijeron, sí, ya, este huele, o sea, como que ahí se engancharon, sí, Alex Intec, sí habló con él, pues sí por pendejo, porque nunca debí, mi esposa se enojó mucho conmigo, pero no porque crea que yo sea de veras un acosador, este, de un chavito, sino, me dijo, qué mal lo manejaste, qué mal, o sea, mi esposa se enojó mucho porque me dijo, de veras lo manejaste con mucha inmadurez, con mucha ingenuidad, Sin embargo, parece que esa vieja polémica le ha cobrado factura nuevamente, pues en redes su nombre se ha convertido en tendencia, y los usuarios han expresado su descontento con la presencia del cantautor, en las pantallas de la televisión colombiana. Y tú, ¿qué opinas del jurado Alex Intec? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete al canal, dale like y compártelo.